Nosotros venimos trabajando desde marzo, 40 años de democracia, ese es nuestro eje de trabajo y a partir de ahí empezamos a, obviamente, darle un contexto histórico de cómo vuelve la democracia a nuestro país a partir de 1983 y, obviamente, tocamos lo que fue antes, en 1976, la dictadura militar. Haciendo investigaciones nos encontramos con un recordatorio, una placa que hay acá en la entrada donde están cuatro estudiantes, ex estudiantes del Perito Moreno, que habían sido desaparecidos en la dictadura militar. Nos centramos en uno, que fue Horacio Trigo, a partir de ahí se empezó toda una investigación en paralelo con el tema del contexto y cómo se fueron dando las cosas. Viajamos a Buenos Aires con nuestro video y a partir de ahí, bueno, era la idea después de venir a Buenos Aires era plasmarlo y que quede en la escuela, porque como nosotros no sabíamos la historia de estos desaparecidos también hay muchos que no la sabían, entonces la idea era dejarlo plasmado en grande y que, en este caso, Horacio esté presente todos los días con nosotros. Esta investigación se trató sobre la dictadura militar y profundizamos en el tema de la familia Trigo. Queríamos profundizar en uno de los desaparecidos de nuestro colegio, porque es algo que tenemos más cercanía con eso y se siente más cerca saber que pasaba por estos mismos pasillos y por eso también quisimos plasmarlo en este mural. Y nos llevó más o menos entre dos semanas con el boceto, porque cada uno aportó una parte del mural y entre pintarlo y dibujarlo, nos llevó sábado y domingo, un sábado lo dibujamos y estuvimos toda la tarde del domingo pintándolo. Es muy lindo saber que pudimos aportar algo por nuestro colegio y por la historia. ¿Se sienten cuando vienen, por ejemplo, los hermanos de Trigo y les agradecen lo que hicieron? Sí. ¿Se sienten ustedes? Se sintió muy bien saber que se pudo hacer homenaje. ¿Se sienten ustedes?